¡Hola! Hoy vamos a hacer una cosita especial que nos hace muchísima ilusión y es que siempre nos estáis regalando cosas, nos estáis siempre haciendo cosas por nosotros y la verdad es que creo que ya va siendo hora, teníamos muchas ganas de poder devolveroslo de poder dar nosotros algo a vosotros por eso, aprovechando que está prácticamente ahí el lanzamiento de Sonic Forces el próximo 7 de noviembre porque queremos que el que aún no haya jugado Sonic Mania, lo pueda jugar y por eso vamos a hacer un sorteo, os explico Pero antes de entrar en materia tenéis que explicar, porque queremos que la gente juegue Mania antes de Force de Cine Sí, es importante, los que ya lo habéis jugado lo sabéis de sobra pero los que no, tenéis que saber que Sonic Mania y Sonic Forces están relacionados no solo porque sean juegos de Sonic, no solo porque salgan el mismo año sino que la trama, una y la otra están conectadas No voy a explicar cómo, pero están conectadas Pero Forces es escuela de Mania Efectivamente, entonces si queréis entender al 100% la trama de Sonic Forces cuando salga debéis jugar Sonic Mania O saber dónde sigue la de Mania O al menos eso De que jugar a Forces Efectivamente Así que vamos a regalar Sonic Mania Este concurso en un principio lo había pensado para celebrar los 10.000 suscriptores pero la verdad es que no puedo aguantarme No puedo Tenía muchísimas ganas de hacerlo ya Porque creo que os lo merecéis Y no podía estar aguantando más Y probablemente los 10.000 suscriptores tarden todavía por lo menos hasta diciembre o enero Así que A tomar por saco Es Halloween Fiesta de Halloween Fiesta de Sonic Forces ¡Bien! ¡Sorteo! Vamos a sortear dos copias de Sonic Mania Una para Playstation 4 Una para Xbox One Y no tengo copia de Sonic Mania para PC Pero para que los peceros no se queden descolgados Voy a sortear una copia de Sonic 1 para Steam Que con ella podéis acceder a todo el Steam Workshop de Sonic 1 Y cargar millones de hacks Millones de juegos hechos por la gente Y así en cierto modo ver de dónde viene Sonic Mania Porque Sonic Mania para los que no lo sepáis Es un juego hecho por fans de Sonic Oficialmente pagado y licenciado por Sega obviamente Pero todo el equipo Y supervisado Obviamente supervisado Pero todo el equipo que ha hecho Sonic Forces Han salido del fandom de Sonic Y precisamente de estos juegos Que están en Steam A los que se puede acceder por Steam Workshop A través de Sonic 1 Así que digamos que El que consiga el premio de PC Tiene la oportunidad de acceder a Los abuelos de Sonic Mania Así que bueno Antes de dar cómo vamos a hacerlos y tal Quiero enseñaros unas cositas Primero quiero agradecer a Jaime Rodrigo O Jorge Rodrigo No me acuerdo cómo se llamaba el muchacho Tengo muy mala memoria lo siento Que nos hizo un dibujito Sé que esa peli de aves era Rodrigo Algo Rodrigo Y nos hizo un dibujito hace un par de semanas Que no lo hemos enseñado Pero lo pongo aquí para que lo veáis Que lo agradecemos muchísimo Y aunque no me acuerde de tu nombre Lo siento Porque no soy muy mala No se acuerda del mío tampoco a veces O sea que no te preocupes Se le olvida el suyo incluso Sí, es una cosa muy mala la verdad No os preocupéis Es que no me acuerdo si es Jaime o Jorge Bueno, por lo menos lo ha dejado resumidas dos posibilidades Sí Lo mismo luego no hay ninguna de las dos Pero bueno ¿O Jaime? No sé Sé que el nick terminaba en 88 Era En Twitter Lo siento Estas cosas son muy malas De verdad Como no tenga la chuleta Que no la tengo Bueno, luego lo pones en la descripción No lo miras Lo pones en la descripción Sí, mejor Que te damos muchas gracias por el dibujito El dibujito mola Y también Quiero enseñar Bueno, habéis puesto por ahí el dibujito Para que lo veáis Quiero enseñar un par de cositas también extra ¿No? Sí Esto Ya que hablamos de manía Efectivamente Tenemos un concurso de manía Esto no entra en el sorteo Pero Quiero enseñarlo Porque no creo que haya mucha gente Que lo pueda enseñar En YouTube España Así que Vamos Nos van a tapar y todo Nos ocultan Nos eclipsan Este póster Como decís Ah, eso es lo de las hobby consolas No, hijo mío Este es el original Hobby consolas Publicó este póster Es cierto Hasta rondando por internet Este es el póster Que dieron en la En la charla de Sonic Manía De la SXSW En la que presentaron Un montón de detalles Y Digamos Es uno de los momentos Antes del lanzamiento Del juego Que más seguimiento Ha tenido Dentro de De fandom Vieron estos pósters Y La verdad es que son preciosos Esto Alguien luego los caneó Y de ahí Son imbanzas De ahí La hobby La hobby Fue su póster Que el de la hobby Es tamaño folio Y este pó es enorme Y además como de campo Vamos a ver si encontramos un marco chulo Para ponerlo en la pared Efectivamente Y quería que lo vieseis Aunque sea así mal Porque es que no caben cuadros Es que es enorme Para poder verlo Para que veáis Que esto existe Vamos Que eso Y es precioso Y tú también Querías que enseñar Alguna cosita ¿No? Yo sí Dos buenos amigos nuestros Pues han ido a Retro Barcelona Y Desgraciadamente no hemos podido ir nosotros Pero nos encantaría ir otro año La verdad Es una cuenta pendiente que tenemos De ir alguna vez a Retro Barcelona Porque Tiene que ser impresionante Hemos visto reportajes Hemos visto fotos Bueno Lo que nos han contado nuestros amigos Y es una feria retro Flipante Solo que Por circunstancias Nosotros aún no hemos podido ir Porque bueno Ir a Barcelona Económicamente no es tan fácil Como ir aquí A Retro Madrid Que nada más queremos Pero eso Son Seraphine Princess Y Jack FF7 Que Bueno Bueno Nos empezaron a contar Que había allí muchas cositas retro Y digo Ahí Pues a ver si me encontré Cierta cosita de Saturn Japonesa Ahora que tenemos aquí ya La Saturn Japonesa Y me la han encontrado Así que bueno Aquí me lo han traído Sonic Jam Japones De Saturn Ya tenía el PAL Pero por alguna razón Bueno No sé cuál es Realmente El PAL A poner a 60 Hz Da algunos fallos Da unas ralentizaciones notables Se come pantalla El otro día Estuve probando en el Sonic World Y desaparecen los edificios Las cosas rarísimas que pasan La mayoría de los juegos de Saturn Forzándose a 60 Hz van bien Pero este es uno de los que no Está especialmente adaptado a PAL Y no había forma de jugarlo bien a 60 Hz Entonces pues Ahora que ya tenemos aquí en japonés Ahí Completo Tiene el Spine Car y todo eso Aunque a mí la verdad me da igual Lo tengo metido aquí dentro en el manual A mí la verdad que esas cosas me dan igual Con el juego hoy Y su cajilla pues ya me vale Y bueno Pero aquí está Sonic Jam Japonés de Saturn ¿Verdad? Sí Que está muy relacionado también con Mania Muy muy relacionado Porque si es Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 Sonic Mania es el verdadero Sonic 4 Aunque no tenga Nackers Sonic 3 para mí es Sonic 3 Es completo Sonic 3 y Sonic Por eso Yo lo llamo Sonic 3 solo Pero me refiero a Sonic 3 al Nackers obviamente Y el Sonic World Y el Sonic World Por lo importancia que tiene Sonic World Efectivamente El Sonic World Que es digamos como el germen De Sonic Adventure Pero no tiene conexión directa No, a ver No es el mismo juego Pero ya lo hemos explicado muchas veces Estaban haciendo un juego En 3D para Saturn Lo cancelaron Los restos de ese juego Fueron a Sonic Jam A Sonic Jam Que es el Sonic World Y de lo aprendido Haciendo ese juego De lo que es El concepto de cómo hacer un Sonic en 3D Lo aplicaron en Sonic Adventure Eso es pasivo Hay que matizarlo Porque hay mucha gente diciendo Que el Que el Sonic World O sea Esta vez Que Sonic Adventure Empezó en En Saturn Que el Sonic World Es Sonic Adventure Incluso a raíz de eso Ya ves vídeos en internet Diciendo Ay mira Un prototipo de Sonic Adventure Para Saturn Y es un vídeo del Sonic World Grabado en el Sonic Jam Normal y corriente Y te lo intentan colar Como si fuera un prototipo De el Adventure Hay que tener cuidado Mucho cuidado Que no Que es mentira Pues eso Básicamente Y tampoco hay polígonos De esa En el Sonic Adventure Que también lo he visto De Cic por ahí No No por favor No Como si los polígonos Fuera el exclusivo De cada consola En fin Que vamos con el concurso Sí Vamos con el concurso ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Tenéis que bailar la patacoja En la cumbre del Everest? No Pues sí Venga Eso No Una cosa más fácil Una cosa mucho más fácil Simplemente tenéis que Suscribiros Si no estáis suscritos ya Obviamente Que en la mayoría lo estáis Pero por si acaso Ahí está el típico Que ve los vídeos Pero no se ha llegado a suscribir Suscribiros sobre todo Para tener el conteo Para saber Ahí Mirad la lista De si está la gente Básicamente Suscribíos Dejad un comentario En este vídeo Este No otro No en el que subamos el lunes No en el de dentro de dos años Este En este vídeo Este vídeo Dejad un comentario Diciendo La plataforma Para el que lo queréis Obviamente Y Por qué Os haría ilusión Tener este Sonic Mania De entre Todos los comentarios Elegiremos Aquí en un sorteo Que os lo enseñaremos Elegiremos Los que sean Así Los típicos A los random ¿No? Sí Con el típico De los papelitos A ver quién sale Grabaremos el concurso Directamente Y ya está Eso es A los ganadores Que a lo mejor Algunos están diciendo ¿Qué pasa con la Switch? ¿Qué pasa con la Switch de mi infarsia? Os me gustaría No hemos podido conseguir nada de Switch Pero bueno Es que estos códigos Los tengo desde el lanzamiento Y todos vienen de ediciones coleccionistas Y no conozco a nadie Que tenga la edición coleccionista de Switch Y no haya querido el código Así que O lo haya querido vender Todos los usuarios de Switch Quieren tener el juego O sea No hay Switch No porque no nos guste Nintendo Ni nada de eso Sino Por eso Como siempre hay alguien Buscándole 200 pies al gato Pues No Y por eso tampoco Hay inversión de PC Porque tampoco he encontrado a nadie Que venda un Por cierto Por cierto Me ha soplado un pajarito Que a lo mejor es usuario de Switch En breve A lo mejor A lo mejor no Sí ¿Ah sí? ¿Lo confirmas de aquí directamente? A menos de que me haga la rabona Sí Ya está pagado A menos de que te llegue la caja Y sea una piedra lo que hay dentro Y hay antimao Si vas a ser en breve Usuario de Switch Como la odias tanto Sí Como odio a Nintendo Y esas cosas Como odiamos tanto a Nintendo Y damos tanto a las portatiles de Nintendo Como que mi primera consola fue Master System Y después todas las que tenía Y han sido de Nintendo Y eso de Nintendo Portátiles Portátiles y no portátiles Y no portátiles Y yo estuve La Master System Y después la Game Boy La Nintendo 64 La GameCube La Wii Y bueno Después me compré una Xbox 360 Porque la única consola S Que tenía en su momento Fue la Master System Ya pero como aquí Como si hablas de A y B Pero no hablas de C Pues eres un hater de C Pues entonces Pasa Pasa ¿Me entiendes? Ya Pero bueno Cosas de la gente Pues nada Que pronto serás una usuaria de Switch Con el Mario Odyssey además Que le tengo unas ganas Si que nos habéis comentado Algunos ahí ¿Por qué no habláis de Mario? Tal Mario nos encanta A mí me encanta Mario Pero La verdad es que nunca nos ha dado por hacer algún vídeo Ahora cuando salga Mario Odyssey Vamos a aprovechar ¿Verdad que sí? Y vamos a hablar Obviamente cuando nos juegue de Mario Odyssey ¿Y por qué no? Podemos hacer también un día Vídeo de Igual que hacemos de Sonic De Mario De juegos de Mario Yo voy a confesar un secreto Yo estoy esperando a conseguir un juego de Mario Conseguir el cartucho original Que me gusta mucho Y que todavía no he podido conseguir Porque De esas cosas de mala suerte Que lo ves y no puedes llevar Comprártelo en ese momento O Lo ves y te pillas sin dinero Cosas así Y lo he jugado mucho Tengo también en la consola virtual y demás Pero Hasta que no tenga el cartucho Pues Estaba ahí con esperando Para Digo bueno Ya haremos algún día Vídeo de eso Pero es que se lo quiero Quiero tener así Que se vea bonito Y tal Y ese juego es el Cure King Cure King Crew De NES Es mola un montón Que aunque no se llame Mario El de Mario Pues Por desgracia No lo tengo Y Cuando lo consiga Pues haremos un vídeo De los juegos Claro ¿Te parece bien? A lo mejor lo hacemos antes Que lo mismo no lo consiga Hasta entre 4 o 5 años Bueno Bueno A veremos a ver que sea Ahora con Mario Odyssey Seguro que hacemos algún vídeo De Mario Odyssey Cuando lo juegue Porque Es un juegazo Vamos No puedo ser uno Lo jugado Pero lo pinta Va a ser muy buen juego Es que Euro King Crew Merece más reconocimiento La gente no se acuerda de él Porque no se llama Mario Y es un Mario Y merece más reconocimiento Y la gente lo tiene olvidado Entonces pues quiero Hablar de él en continuaciones Sí Y eso Aprovecharemos Que muy bonito Os regala a Solis Mania Y termina hablando de Mario Pero Aquí ya sabéis Que es lo que pasa Es lo que pasa Cuando amas a los dos Pero bueno Eso El sorteo Que nos centramos Haremos el sorteo Tenéis para participar Hasta el día 1 de noviembre Que será cuando se cierre Y ya publicaremos Los ganadores Pues el próximo viernes Después del 1 de noviembre Que no sé cuándo es Que os dé tiempo A poderlo jugar A lo mejor Bueno no sé Lo suyo sería que participéis Hasta ese mismo viernes Pero es que no sé si es antes O después No tengo el calendario Hermano Lo haremos para que tengáis tiempo De pasearos el mania y tal Antes de que salga fuerte Claro Eso es lo suyo Que fuerte sale el día 7 Que os dé aunque sea un par de días Para pasarlo Porque la verdad es que el mania Lo que es la historia En un par de días Incluso en una misma tarde Os lo podéis pasar Pues mira El viernes sería 3 El viernes es 3 Pues hasta el día 2 2 incluidos Hasta la madrugada No Sí Venga hasta las 12 La madrugada Que empiece el día 3 Para hacer el sorteo del 3 Y que tengáis unos días Para jugarlo Antes de que salga fuerte También Un fin de semana Aviso Participar Podéis participar Todos en todo el mundo Pero los códigos son europeos No sé cómo va el tema De la región En Play 4 y 1 Pero si sois latinos Sois americanos Sois de cualquier otro país del mundo Que sé que nos sigue Incluso gente de Australia Tenerlo en cuenta Y si no funciona Vuestra cuenta americana Vuestra cuenta australiana Cuenta lo que sea Abríos una cuenta europea Y ahí lo descargáis Y luego lo jugáis con vuestra cuenta Que eso se puede hacer Perfectamente legal Bueno ya son un poco liosos Pero bueno Nosotros estamos advertidos De que son códigos europeos Son códigos europeos Pues eso Pero por lo demás Podéis participar Ya luego Como consejáis Redimirlo vosotros Eso Yo digo que no Pasa nada Además que creo que ya En esta generación No está esa limitación No estoy segura Pero creo que somos Todos códigos rey No lo tengo yo Por lo menos en Xbox One Sí creo No estoy segura Yo creo que no Pero bueno ya investigaremos Y os lo diremos En el propio Sorte Pues bueno Pues eso ¿Más cosas? Creo que no Pues nada Bueno sí Vamos allá A la Madrid Gaming Experience Nos veremos allí Supongo Si va ahí Nos saludamos Y tampoco Porque este año No hago charlas Y nada de eso Así que no Voy a hacer nada especial Pero nos veremos Por allí Bueno Espérate que no te agarre a Dorías Y te diga A ver Pa' acá Y cuenta algo ahí De Sonic Y encima Lo mismo Pero no Si no me lo había dicho ya Pero no hay nada previsto Si hay algo allí Será improvisado En plan espontáneo No creo que haga nada Pues nada Estamos por allí Y si me veis Nosotros siempre estamos abiertos A los saludos Nos encanta Así que si nos veis Acercados Y nos saludáis Pues que nos gusta Hablar con la gente Así que eso Pues eso Eso es No sé tampoco Que va día Vamos ahí Tenemos pa' ahí Los tres días Pero no sé Si vamos los tres días No, no Los tres días No creo Pero no sabemos Que día haremos Pero El sábado seguramente sí Lo más probable Es que el sábado Vayamos Pero bueno Por ahí estaremos Estaremos por ahí Pues ya está ¿no? Eso es Pues venga Vámonos a jugar A Sonic y a Japones A tu Qué modelo Pues ¿Verdad? Sí Pues venga Depide Pues Participad Y Ya nos vemos En el próximo vídeo De lunes Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!